Hoy es el doceavo cumpleaños a salvo de Rudi y Manuel. Está igual que una sorpresita y vamos a ver si vienen. ¡Rud Manuel! ¡Aquí! ¡Rud Manuel y varios ahí! ¿Eles Manuel? Ahora voy a dejar primero el cubo. No vale, es que les vean bien guapos. Él es Manuel. Es un toro de Lidia que lleva doce años a salvo. Me acuerdo hace justo doce años íbamos a por él. Y era así, muy 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 pequeñito. Y vino con Ruth. ¡Que Ruth está aquí, mirad! ¡Rud preciosa! ¡Rud es muy pequeñita! No sé si lo sabíais, pero los zoros y vaca de Lidia son muy pequeñitos. Ella es Ruth. También, mi no, no me acerco más porque son tímidos. Son muy tímidos y entonces se va a ir y no quiero ir ahí persiguiéndolas porque así sale muy guapa en el vídeo. Llevan doce años a salvo. Se libraron de lo que ya os podéis imaginar. Una tortura en toda regla y ya seguramente de algún festejo. Y Manuel de una corrida. Se salvaron siendo muy bebés y han tenido una vida de libertad aquí en el santuario. Increíble, con una familia maravillosa, con Marius, que es el súper papá de todos. Mónica, Elena, que es la súper mamá de todos. Y Manuel es guapísimo. Me encanta esto porque es que además los crie yo desde que son pequeñitos. Y para mí ha sido increíble. Una experiencia súper bonita. Y que os recomendaría a todo el mundo, pero es muy difícil. Pero bueno, que la verdad es que es muy bonito. Él es crecer. Y ya hace doce años que para un toro él es ahora más mayor que yo. Yo tengo 45, pero él ya ha superado la mitad de su edad. El tipo pasa volando. Desde que no lo debes, ahora ya es un torito en toda regla. Y nada, vamos a continuar. Te dejo, te dejo comer, no tienes que mirarme. No traigo nada. Es que el otro día les estuve desparasitando y ya estaba diciendo Oye, que me está haciendo el lío. Pero no, es solo porque te quiero y os quiero a todos. Y nada, felicitarles. En el vídeo felicitarles, por favor. Muy importante. Ellos ahora mismo están en esta zona, que no era la suya. Este es un terreno muy malo para ellos. Pero tuvimos que sacar de aquí a los caballos y meterlos a ellos. Obviamente en un sitio peor aún, cuando fue lo del desahucio. Estamos en una situación terrible. Ahora mismo esto es muy escarpado para ellos, que ya empiezan a ser mayores, geriátricos. Y, por favor, ayudarnos con el cambio de terreno, con las instalaciones. Las instalaciones hay que hacerlas también, porque necesitan estar en el espacio. Ya son mayores y necesitan tener otra mitad de vida hasta llegar a abuelitos siendo súper felices. Muchas gracias por todo y seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.